Vamos a la pregunta que nos conecta con el inicio de esta conversación, los problemas del país. Casi todos ustedes se han referido a la situación del desempleo, en algún caso de la migración. La pregunta es si en esta elección habría alguna esperanza de cambio, de mejoría. ¿Y quién representa esa esperanza de cambio o mejoría? Ya sea el partido de gobierno que estaría postulando la reelección del comandante Ortega o alguno de los partidos u ofertas de la oposición. Sí, en mi concepto, ¿verdad? Nosotros tenemos un candidato en el Partido Liberal Independiente y creo que es una buena persona de mucho carácter. Se llama, es el doctor Luis Calleja, un hombre de mucha potencia, ¿verdad? Y es también un hombre de la resistencia. Y creo que es un buen proyecto para nosotros, pues. ¿Y cuál es la esperanza de cambio? La esperanza de cambio es que se termine toda la pobreza y que haya trabajo y que los campesinos no les quiten sus tierras. Y para que ellos tengan sus trabajos, tengan sus tierras, donde sembrar. Eso es lo que queremos, que no haya canal, para que esos campesinos sigan sembrando para que nosotros podamos comer los frijolitos, el arroz y todo lo que ellos siembran. Lorena, ¿tiene usted alguna esperanza de cambio, ya sea en el partido de gobierno o en la oposición? Bueno, en el partido de gobierno para mí nunca ha habido ningún cambio. En mi barrio a todo mundo marginan, solo al que es amigo del que anda dando, a ese le dan. A todo mundo han marginado porque ellos son del frente y tal vez el otro no es. Entonces ese no es ningún cambio. Cambio sería que a todos los tomaran en cuenta. Ese es un cambio. Porque hoy los tomaron en cuenta a todos. Si habíamos 10 en un barrio, a los 10 los tomamos en cuenta. Pero si solo tomamos en cuenta a dos, ese no es ningún cambio. ¿Qué cambio puede ser? Ninguno. Carlos Valverena. Creo que los cambios se han ido viendo lo grande. Hombre, han habido bastantes cambios aquí con el gobierno. Y creo que esta es la nueva etapa que viene de nuestro gobierno, donde vamos a poner más esperanza a él para construir mucho futuro. Unidos todos, ¿sí? Unidos todos. Porque yo no, en ningún candidato que admiro ahí no va a haber esperanza. Creo que el gobierno ha demostrado muchas cosas y lo va a seguir demostrando, haciendo los cambios necesarios en Nicaragua para seguir adelante con la juventud y todo lo que requiere la humanidad para seguir adelante y mantenerse en Nicaragua lo que hemos mantenido. Isaías. Sí, han habido bastantes cambios desde los años 80. Hay más desempleo, más gente queriendo vivir en Estados Unidos, en Costa Rica, en Panamá, en España. Han habido bastantes cambios, viendo niños recogiendo latas de gaseosa, botellas plásticas, junto con sus padres y sus madres. Ha habido cambios también en el desempleo, en la represión a los trabajadores del Estado, que si no vas a una rotonda, te despiden. ¿Ya? Entonces, que si hay esperanza de una nueva fuerza política, la tenemos que hacer. No es que dejemos que los demás, porque la gente dice, ¿y qué hacen los de la oposición? No, somos nosotros, como nicaragüenses, los que tenemos que tener el sentido patrio, y decir, yo voy a apostar al cambio, pero voy a aportar, no es que voy a decir, los demás no hacen, la oposición no hacen, ¿qué hacen los líderes? Si yo no estoy haciendo nada. Esto es como, por ejemplo, si se te está cayendo la casa, tienes que componerla, tienes que buscar cómo componerla. Entonces, lo mismo es, nuestra patria está sufriendo, ¿verdad? Pobreza, no hay salud, hay desempleo. Busquemos la manera de cómo decirle a los líderes que están ahí al frente, de cuáles son las rutas que deben de seguir, y exigirlas que las cumplan, para que haya verdaderos cambios. Lionel Orozco. Sí, yo creo que el verdadero cambio que podemos esperar, de quien gane las elecciones, es que se apegue a los derechos constitucionales, que permita que a los ciudadanos puedan expresar libremente lo que sienten, y que la ley se cumpla, como usted ha establecido y escrita. Porque vuelvo y te repito, en el caso nuestro, somos cinco compañeros que fuimos violentados por la ley. ¿Pertenecen a alguna cooperativa, a alguna empresa? Sí, a una cooperativa de transporte urbano colectivo, ¿verdad? Somos, éramos operarios, nos consideramos todavía operarios de la ruta 165, fuimos, digamos, la misma ley nos aplicaron, pero no la terminaron de leer completa, quedó a media, pues. Mi esperanza es que se rectifiquen los errores, se corrijan todas estas situaciones anómalas que se han dado, y saquemos adelante a Nicaragua, ya sea el que gane, por un lado o por otro lado, o sea, que no pase lo que históricamente ha venido ocurriendo, pues que ganó el Partido Liberal, comenzó a quitar a todo el mundo, a todo lo que era sandinista y todo, yo soy prácticamente una de las personas que tuvo que irse del ejército por esas políticas de apartheid que hay en este manejo, pues, de la sociedad nicaragüense. Igual, cuando llegó el año, quitó a los liberales y a los sandinistas, o sea, yo creo que hay que hacer ya una nación de consenso, no podemos seguir en esto. Glenda. Pienso que debemos de tener una alianza, una alianza porque unidos, creo de que vamos a sacar a Nicaragua triunfante. ¿Y usted tiene esperanza de lo que puede ocurrir en noviembre, en esta elección? Mi esperanza está puesta en Dios. Yo le puedo decir eso, mi esperanza está puesta en Dios porque pienso yo de que si van a haber elecciones, ¿verdad? Nosotros como ciudadanos tenemos que aportar a eso, porque no solamente el trabajo se lo tenemos que dejar a los gobernantes, sino que también nosotros como ciudadanos aportar y que nuestra voz sea escuchada siempre, porque así como ellos confían en nosotros, en darle el voto, también nosotros exigimos al candidato de turno que también nos escuche. Y no solamente nos escuche, sino que se cumpla cada promesa que ellos hacen en su campaña, porque cuando ya están arriba como que ya se les olvida lo que ellos prometieron, prometieron y prometieron. Una de las cosas es acerca de las leyes. Le voy a poner un ejemplo, la ley 779. Se luchó, nosotros como mujeres luchamos para que esa ley fuera aplicada. Lastimosamente, en actualidad hay reformas. Hay reformas donde han ido, como dicen, quitando, 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 quitando fuerza. Pero aquí estamos, la voz cantante en representación de muchas mujeres, de que queremos que siempre nuestra voz sea alzada, sea escuchada y sobre todo sea defendida.